No sabes de lo que te vas a atender, si tu te vas Morena ven, ven que te quiero, te quiero acariciar Y si tu te vas, que vas a perder, de la magia que te, que te va a enloquecer Porque tu sabes que eso es así Que te va a enloquecer, porque tu sabes que eso es así Morena ven, ven que te quiero, te quiero acariciar Y si tu te vas, que vas a perder, de la magia que te, que te esperare Si tienes donde vas, lo diras, porque a mi ya lo mismo me da Recuerda, recuerda, ya no es lo mismo que ayer Ya soy otro, ven morena ven Me morena ven, te quiero besar Que te quiero Morena ven, te quiero besar Que te quiero Ven morena ven, ven que te quiero Yo te quiero acariciar Y si tu te vas, que vas a perder, de la magia que te, que te va a enloquecer Porque tu sabes que eso es así Porque tu sabes que eso es así Que te vas, que te va a enloquecer Porque tu sabes que eso es así Morena ven, ven que te quiero, te quiero acariciar Y si tu te vas, que te quiero acariciar Y si tu te vas, que vas a perder, de la magia que te, que te esperare Si vienes o te vas, lo diras, porque a mi ya lo mismo me da Recuerda, recuerda, ya no es lo mismo que ayer Ya soy otro, ven morena ven